Hola a todos, soy Alexander Labrador y de esta forma les estoy invitando a este festival, a este evento que va a estar increíble, Havana World Music. La oportunidad de compartir con culturas de diferentes países, con toda la energía de otras personas y que otras personas reciben nuestra cultura y con toda la grandeza y toda la energía que exponen. Ahora Israel, Havana World Music, ahora de primera presente, no se lo pueden perder. Un evento sin precedentes, increíble, y ustedes lo van a agradecer. Nos esperen.